Hola a todos y bienvenidos al canal Hoy vamos a hacer una chuche Vamos a hacer unas piruletas de árbol de navidad Buah, que ricas y que graciosas, os van a encantar Para hacer estas piruletas de árbol de navidad Voy a utilizar 150 gramos de chocolate blanco También voy a utilizar colorante Como no tengo verde pues voy a utilizar azul y amarillo También voy a hacer los arbolitos con una regla y un lápiz Y los voy a decorar con todas estas cosas que tengo aquí Miren que cosas más graciosas Aquí tenemos como confeti, fideitos de chocolate Estos son perlitas de chocolate cubiertas Mmm, tengo muchos Y ahora voy a ponerle un palito Que van a ser este tipo de bastoncillos Que son de galletas cubiertas de chocolate ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar Os voy a dejar los ingredientes al final del vídeo Y también aquí abajo en la cajita de información Y venga, empezamos yo Voy a utilizar una bandeja lo más plana posible Y una lámina de papel de horno que lo cubra Aquí vamos a hacer unos dibujitos Que ahora vamos a verlos Vamos a hacer Unas rayas Yo voy a poner por ejemplo de 8 centímetros Después a cada lado le voy a dar otros 8 centímetros Aquí al final Y voy a llevar y a unir los vértices Aquí los tenemos ¿Vale? Y nos va a quedar como un triángulo ¿Lo están viendo aquí? Os lo voy a poner así para que lo veáis bien Nos queda un triángulo Bien, pues vamos a hacer de estos varios Ya tengo aquí varios trazos que he hecho Aquí tengo 10 triangulitos Que van a ser nuestros arbolitos de navidad Como esta es la parte donde hemos pintado Pues vamos a darle la vuelta al papel Para no comernos el carboncillo Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer seguidamente Es derretir el chocolate blanco Vamos a ir al microondas y vamos a hacerlo A ratitos, muy poquito De unos 15 segundos aproximadamente Para que no se nos queme Vigilando siempre que siempre Este en un estado óptimo ¿Vale? Que no se nos vaya a pasar Y nos vaya a quedar grumoso Porque entonces ya no nos va Y bien, pues esto ya está derretidito Como estáis viendo Ya salen los hilitos Ya salen los hilitos Ahora vamos a hacer así Y vamos a limpiarlo todo Y vamos a teñir nuestro chocolate Vamos a poner de primero una pizquita Una pizquita Una pizquita de colorante azul Y vamos a ver que tal queda Y bueno, pues este es el color verde que yo he conseguido Tenemos que tener en cuenta también El color del amarillo del chocolate Que hay algunos más amarillos que otros ¿Vale? Venga, pues ahora vamos a ponerlo En una manga pastelera Voy a hacer así En un vasito Voy a colocar esta manguita aquí Lo ponemos así Y lo volcamos todo Mejor ya que esté el chocolate Como ya os he dicho Templadito ¿Vale? Lo vamos a poner todo en la manga Lo vamos a poner todo en la manga La llevamos hacia abajo La llevamos hacia abajo Así Podemos darle unas vueltecitas así también Un poquito A ver si va de para abajo Ahí está Ya lo tenemos abajo En el piquito Bien, pues ahora vamos a cortar el piquito Muy chiquitito Piquito Aquí Chiquitito Y ahora ya Nos vamos a poner a dibujar En nuestros arbolitos Venga, pues vamos con el primero Hacemos así Y vamos pintando Y así Y así Le vamos haciendo unos dibujitos A nuestros arbolitos de Navidad ¿Vale? Venga, pues vamos con lo siguiente Ahora, por supuesto Vamos a adornar Nuestros arbolitos de Navidad Vamos A uno le podemos poner confeti Así Así Y por supuesto, aunque sea pequeñita Le vamos a poner también una estrellita Aquí En la puntita Se lo vamos a poner a todos Una estrellita Tenemos aquí estrellitas doradas Pues vamos a aprovecharlas Y vamos a poner una estrellita también Encima de cada En el piquito de cada árbol Al siguiente arbolito, por ejemplo Le vamos a poner unas bolitas De colores De colores Así De chocolate Que bueno Quedan riquísimas Y muy bonitas Me ha gustado esta Voy a hacer otro más Estos bastoncitos que están por aquí Que también me gustan En color azul Me han gustado Aquí tenemos este Y esto poquito Así Bueno, pues ya está Con esto Nos vamos directamente Al frigorífico Hasta que esté completamente Cuajado Ya tenemos nuestros arbolitos Completamente cuajaditos Fresquitos Vamos a separarlos Y los vamos a poner boca abajo Con mucho cuidadito Y ahora Así Le cogemos Y le ponemos Una tirita de chocolate Al bastoncito Y se lo pegamos por detrás Así Tal cual Y esto vamos a hacer Con todo Ponemos un poquito De chocolate Y así Lo ponemos Pegadito A nuestro arbolito Y ya está Ya tenemos Nuestros chocolatitos Lo hacemos así Para aprovecharlo Que no se quede nada En la manga Que esto está muy rico Y no lo podemos tirar Así Aprovechamos el chocolatito Y ya lo tenemos listo Y ya lo tenemos listo Ahora sí Nos lo vamos a llevar Al frigorífico Hasta que esté completamente Cuejado Y aquí tengo ya Todos los arbolitos Vamos a sacarlo De la bandejita Es la más plana Que tengo Por eso la he cogido Así aunque sea dorada Quizás en la imagen Pueda verse un poco reflejado El colorcito dorado Pero Quedan muy rectas Este tipo de bandejas Y se meten muy bien En el frigorífico Y ocupa muy poquito sitio Por eso la utilizo Bien Pues Vamos a ver Como han quedado Nuestros arbolitos Ay Que bonito Miren 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 Ay Me encantan De verdad Miren Que cosas más bonitas Para una merienda Para una fiesta De los niños Para la noche De nochebuena Después de los postres ¿Eh? Cuando vayamos a tomar la copita O el trocito de panetones Pues lo vamos a regalar Con un arbolito De estos de navidad Miren que bonito Mmm Espero que os haya gustado Este video Si es así Ya saben Le dan un like Dedito para arriba Se suscriben al canal Si aun no lo han hecho Le dan aquí abajo La campanita Para que lleguen todos los videos A vuestros móviles Y yo me voy a despedir de vosotros Hasta la siguiente receta A ver que traemos Mmm Alguna chuche de navidad Que veamos por ahí Ya veremos Venga Pues hasta otra Y... Feliz Navidad